En el cuento anterior, Carmelina emocionada por el amor de la Gabriela y el señor no conocido de nadie sonreía, y al mismo tiempo sentía una terrible angustia por el anuncio de la llegada del señor Virrey, el que podía identificarla. Y por estar en esos pensamientos, no cayó en cuenta que con el Virrey podría venir el secretario Churriento, el mismo que le hacía suspirar. Sigamos con la historia. A las cinco de la mañana, Carmelina, que, alarmada por la llegada del señor Virrey y pensando que la iba a reconocer, casi no durmió. La golpiza de paraguasos y las groserías que le dijo al tal José Solís, recién llegado a la capital, le preocupaban demasiado. Y en estos pensamientos estaba cuando se dio cuenta que la nipona salía del cuarto cargando un vestido. Entonces despertó a sus únicas amigas en la vida, y las tres salieron para saber a dónde iba la japonesa. Can, el perro negro, batiendo la cola la hacía. La neblina matutina envolvía los bosques y selvas de Sopo, y un frío paramuno corría helado y desbocado por el patio de la casa. En la cocina, no la encontraron. Luego, detrás de la casa, con el tremendo glacial que imperaba, vieron a la nipona en pelota metiéndose nuevamente en la pileta de agua lluvia. Y entonces vieron que de la pileta salía algo como vapor. Afanadas por el frío, las tres mujeres corrieron a detenerla, y entonces se dieron cuenta que nuevamente el agua estaba caliente. Sonriendo por la nueva oportunidad de un baño térmico cálido y rico, fueron a hacer chiche a la letrina, y después corrieron por ropa, toallas, y lo más importante, el jabón de la tierra. En aquella hora, el hada de la neblina cobijaba la desnudez de las mujeres, con un velo blanco dentro del cual sólo se veían sus siluetas oscuras. En la pileta, yo se como mucho, o la japonesa muerta de hambre, acurrocada y con la cabeza y un brazo medio afuera, masticaba un banano y sonreía. Al entrar al agua, griticos de placer por lo caliente se escucharon. ¿Por el frío? Mientras se enjabonaban, la temperatura del agua comenzó a descender, y entonces la Gabriela, como en escalofrío, martilló los dientes. En ese momento, y al ver el frío de la Gabriela, yo se como mucho, sacando las manos del agua, puso las palmas un poquitico encima de la superficie, y entonces la calentura del agua comenzó a subir. Carmelinita, con los ojos abiertos, miraba a la muerta de hambre, y entonces, sin saber por qué, le dijo a Yoshi como mucho, que por favor la pusiera un poquito más caliente. Yoshi como mucho, con medio banano entre la boca y agarrado por los dientes, asintió, y con la palma de las dos manos sobre el agua, la temperatura del agua comenzó a subir. Cuando llegó al punto deseado, Carmelina le dijo, ahí, ahí nomás, así quedó rica. Luego, aterrada porque había pedido más calor, la Carmelinita pensó, no voy a preguntar, no voy a preguntar. Un rato después de haber ingresado a la pileta, mientras se enjabonaban, Can el perro que estaba al lado de la pileta gruñó. Entonces, las preciosas quedaron quietas y en alerta. Can gruñía y se alejaba con dirección a un lado de la tapa de piedra y adobe que rodeaba el trigal. En ese momento, la japonesa o Yoshi como mucho, se alzó, y parada en la mitad de la pileta, con la cabeza y el torso afuera, levantó los brazos haciendo unos movimientos como de remolino y mirando al cielo. Entonces, de manera milagrosa, hizo que la neblina se volviera espesa y muy oscura. Afuera, se escuchaban los ladridos de Can. Las preciosas quedaron expectantes. Luego se escucharon sonidos de pelea. ¡Pum! ¡Suan! ¡Sácate! ¡Tome! ¡Venga! ¡Paga! ¡Ay! 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 ¡No me pegue! ¡Uy! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! ¡Zin! ¡Zin! Y en medio de la algarabía de golpes y quejidos, ¡Cangruñía! Entonces, Yoshi como mucho parada en la mitad de la pileta. Con el torso afuera, abrió los brazos con las manos extendidas como si separara algo. Y entonces, al momento, la neblina que cubría y cobijaba el trigal se abrió como en un hueco circular. Un hueco que iba hasta el cielo. Al separarse la bruma blanca, el sol alumbró y todo quedó en silencio. Khan regresó al lado de la pileta. Y con él llegó un señor vestido con una ropa que era como un calzoncillo pantalón apretado y ajustado. Un calzoncillo masculino que lo cubría desde el cuello hasta la planta de los pies y que era de color azul celeste. Todas lo reconocieron al instante. Era el no conocido de nadie. El juez. El tal Don Diego. En ese momento, no tenía sombrero ni peluca. Y su cabeza sin pelo, brillaba. La Gabriela preciosa o princesa, con cara de admiración. Al verlo vestido con ese calzoncillo azul apretado, apenas dijo. ¡Wow! Tres de las mujeres estaban sumergidas con el agua al cuello. La japonesa parada con el torso afuera del agua ni se inmutó. Entonces, el no conocido de nadie, ahora juez y Don Diego, se acercó y mirándola sin ninguna malicia, dijo. A las once nos vemos en la iglesia. Todas asintieron al unísono. ¡Sí, señor! Luego, el no conocido de nadie, calvo y vestido con una cosa azul, mirando a la Rafaela, le dijo. Rafaela, ellos están acá. Haz que se vistan debajo del vestido. Rafaela, sonriendo, asintió con la cabeza. Entonces, el no conocido de nadie, vestido con su calzoncillo azul, se fue por donde no había venido. No sin antes lanzar una tierna mirada a la langaruta, que con la boca abierta y los ojos medio apagados lo observaba. Lo observaba al mismo tiempo que decía. ¡Wow! Luego, cuando todo se calmó, Carmelina y Gabriela miraron intrigadas a la Rafaela. La yose como mucho, sonriendo ampliamente, como si entendiera de qué se trataba, salió de la pileta. Sacó la tusa que trancaba el agua de la pileta y luego, en pelota, tomó su vestido y la toalla y se fue para la casa. La Rafaela también salió, y recogiendo su ropa, le dijo a Carmelina y a la Gabriela Langaruta. ¡Vamos, vamos! ¡Caminen que van a estrenar vestido! Carmelina y la preciosa Langaruta, emocionadas por lo de estrenar ropa, se miraron. Y luego, un poco temerosas por su desnudez, salieron de la pileta, recogieron sus chiros y siguieron a Rafaela y a la nipona. Cuando pasaron por el patio, mientras la neblina en círculo envolvía la casa y dejaba destapado el sol, las temerosas Carmelina y Gabriela vieron que no había nadie, y acelerando el paso hacia el interior de la casita, entraron. Caan, el perro negro que las había seguido, se sentó en la mitad del patio como vigilante. Al entrar en la salita, convertida ahora en almacén de harina, encontraron a Rafaela abriendo el paquete que le habían dejado los señores bonitos. El paquete que traían cuando dejaron a la nipona en la casa. El mismo paquete que había permanecido olvidado a un lado de los bultos de harina. El paquete que daba avisos como azules. Entonces la Rafaela sacó del paquete cuatro calzoncillos azules. Eran iguales al que habían visto que usaba el señor no conocido de nadie, el juez y Diego. Todos los calzoncillos eran de igual tamaño, un poco pequeños, para la estatura de Carmelina y Gabriela. Las que, a decir verdad, eran más explicadas que el promedio de la estatura de las mujeres de la época. Maravilladas, Carmelina y Gabriela recibieron los calzoncillos azules que eran como un pantalón y una camisa pegados a las medias. La Josie como de todo, o la Josie como mucho, y la Rafaela, como para mostrarles cómo se usaban, se secaron el cuerpo desnudo con las toallas y luego se pusieron el ropaje azul. Como el tal calzoncillo no tenía aberturas, ampliaron el cuello, y metiendo primero los pies, luego la cintura, brazos y finalmente el cuello. La Carmelina y la Gabriela, cuando las vieron vestidas, se dieron cuenta que se veían preciosas. Estaban todas como apretadas con su traje azul celeste. Cuando por fin, y por falta de práctica, la Carmelina y la Gabriela quedaron vestidas, se miraron la una a la otra, muy admiradas. La pijama azul enteriza se ajustaba a su estatura y a su cuerpo. Con esa ropa se sentían frescas, y con ellas, sus cuerpos tenían como la sensación de flotar. Entonces Rafaela, que sabía de todo, y en ocasiones hacía cosas raras, fue hacia una pared, y pasando una mano por ella, dio forma a un gran espejo. Carmelina y la Gabriela miraron aterradas. Y por segunda vez, en la mente de la Carmelinita, tuvo un chispazo de entendimiento. La Yoshi como de todo, o Yoshi como mucho, y la Rafaela, eran diferentes. Al fin lo entendía. Entonces, mientras pensando, miraba a Rafaela y a la japonesa, la Gabriela Langaruta llegó y la empujó, para que se vieran el espejo que salió de la nada. Ellas, acostumbradas a lo opaco de los espejos de plata y de cristal de roca de la época, estaban maravilladas con la nitidez del tal espejo que salió de la nada. Luego, después de miradas, poses y muecas, Rafaela se acercó a Carmelina y a Gabriela, y les dijo que se dieran con el puño cerrado un golpecito en el pecho. Y esto lo dijo al mismo tiempo que ella hacía lo mismo. La Carmelina se dio un golpe en el pecho con el puño cerradito. Y entonces, la pijama enteriza se ajustó solita a su cuerpo y de inmediato cambió de color. Se puso de color piel. La Langaruta maravillada hizo lo mismo y la transformación fue inmediata. Frente al espejo se veían como desnudas, pero no lo estaban. La Gabriela, después de mirarse, se acercó a la Carmelinita y preocupada le preguntó, Carmelina, y con esto, una como hace para hacer chiché, y como hace para hacer popó. Carmelinita mirándola subió los hombros e hizo una mueca. La mueca de no tengo ni idea. Rafaela, viéndolas y escuchándolas, se rió, y luego dijo, Tranquilas, el chichí y el popó, háganlo adentro. ¡Que nos caguemos en la ropa! Exclamó alarmada la Gabriela Langaruta. Rafaela sonrió y les dijo, Sí, háganlo y verán. Gabriela, aterrada, le preguntó a la Carmelinita desconcertada, Carmelina, ¿Usted tiene chichí? ¿Yo qué voy a tener chichí? Y menos para orinarme en la pijama, respondió Carmelina alterada. Rafaela sonriendo dijo, Pueden hacer chichí y popó, pero con los peditos. ¡Pueden hacer chichí y popó! ¡Pueden hacer chichí y popó, pero con los peditos tenga cuidado! Cuando lo vayan a hacer, levanten una rodilla. Carmelina y Gabriela quedaron aterradas. Luego, por orden de la Rafaela, vistieron sobre las pijamas ajustadas y ahora de color carne, su ropa larga y repolluda de la época. Luego, en los pies, sobre las medias pegadas a la pijama y de color carne, calzaron sus alpargatas. Cuando al fin estuvieron vestidas, se peinaron frente al gran espejo que apareció de la nada y fueron a la cocina para desayunar. Cuando entraron, la nipona Yoshi como de todo o Yoshi como mucho devoraba pan, frutas y unas arepas que quedaron del día anterior, todo acompañado de una enorme taza de chocolate humeante. Las horitas pasaron. A las diez de la mañana, cuando el sol espantó las neblinas matutinas, en el camino real se escuchó al garabía. ¡Viene el virrey! ¡Viene el virrey! gritaban algunas personas. No muchas, pero ellas hacían como una calle de honor a su eminencia. La nipona, Gabriela y Rafaela emocionadas salieron. Carmelinita temerosa se quedó en la puerta de la casa. Entonces la Rafaela, viendo la quedada, se devolvió y agarrándola de una mano la obligó a salir diciéndole, ¡Vamos, vamos! ¡Enfréntelo, mijita! ¡No tenga miedo! Las cuatro mujeres se pararon en el amplio portón de madera de la pequeña hacienda Gascón. Lentamente, el cortejo avanzaba, mientras el virrey, todo elegante en actitud real, ondeando una mano, montado sobre su caballo blanco, respondía a los saludos. Al pasar frente a las cuatro mujeres, el virrey mirándolas, quizás por su belleza, detuvo su caballo y al pasar la mirada por los rostros, paró los ojos sobre la Carmelinita. Entonces, la Carmelinita inconscientemente, mientras sus compañeras hacían una venia, se quedó erguida, con el mentón levantado y su antigua mirada desafiante. El virrey paró el caballo y sin dejar de mirarla, se acercó con mirada escrutadora a la Carmelinita. La Carmelinita, al ver la insistente mirada, puso cara de furia y cuando iba a levantar la mano para pegarle al insolente, el virrey, abriendo los ojos, exclamó, ¿Carmelina Gascon? ¿Carmelina Gascon? Carmelina se contuvo, pero, aunque interiormente estaba que se desborronaba, disimulando, puso una mirada aún más desafiante. En ese momento, quizás por el susto, al ser reconocida, sintió unas ganas incontenibles de hacer chichi. Detrás del virrey, montado en su caballo, el secretario churriento, sonriendo la miraba. Este cuento, continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!